¿Trabalenguas? ¿Qué es un trabalenguas? Vamos a descubrirlo. Pepe pela patatas para una tortilla y para la ensalada. Pepe pela que pela, pela que peles en papa. El parrito de Rita me irrita. Dile a Rita, me cambio el parrito por una parrita. ¡Qué agrandada! Tanto por decir un trabalenguas. El trabalenguas tiene tantas palabras parecidas que cuando se dice en una lado de la otra, la lengua se pone loca y se traba. Por eso se llama trabalenguas. ¿Quieren probar ustedes? Busquen con los papis trabalenguas para niños a ver cuál les gusta, a ver si les sale a decir uno. ¡Chau! Pepe pela patatas para todos. Pepe pela patatas para los chiquitos. ¡Pero por la Rita me irrita! ¡Gracias!